Spider-Boy, el nuevo y misterioso compañero de Peter Parker, hace su debut oficial en Marvel's Spider-Man número 7. Al final de este cómic, un nuevo héroe llamado Spider-Boy emerge de la nada. Dice que su verdadero nombre es en realidad Bailey, reconoce instantáneamente a Peter y a Miles Morales. Sin embargo, parecen no tener idea de quién es él. Él dice, hemos estado juntos en un millón de aventuras, chicos, ustedes me conocen. Luego huye de la escena mientras les dice a los héroes del Spider-Verse que se jodan. Madame Web luego confirma que Spider-Boy es de la Tierra 616, lo que indica que acaba de ocurrir un cambio de continuidad masivo. Ahora debemos esperar hasta junio para saber más sobre este personaje.